Con eso tenemos información desde el Congreso de la República, directo o en directo, adelante. Estamos ya en el Congreso de la República, atención, en este momento se está debatiendo la admisión de la moción de vacancia presidencial presentada precisamente en contra de la mandataria Dina Boluarte. En este momento se está procediendo a todo lo que significa la admisión del voto de la moción de vacancia presidencial. Jacqueline Arce se encuentra en el Legislativo. Jacqueline, ¿cómo estás? Compañeros, muy buenos días, directo, en directo, así es, efectivamente, ya se cerró la votación de la admisión de la moción de vacancia presidencial. Vamos a escuchar. Ok, se están dando los últimos... Bueno, no sé, segundos más para... Se están dando los últimos alcances, compañeros. Observamos ya el tablero digital. Se observa que la gran mayoría de congresistas de la bancada de Fuerza Popular han votado en contra. De la misma forma, observamos que hay parlamentarios de Avanza País que han votado también en contra de esta admisión de la moción de vacancia. Ha votado por 31 señores congresistas, 48 en contra, 13 abstenciones. Más a favor, Cutipa y Anderson. En abstención, Elías Ábalos y Cordero Jontay. Ventura en contra. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la presidenta de la República. Señor... Bien, entonces, compañeros, ha sido rechazada esta moción, admitir a la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de los Rolex. Recordemos que esta moción de vacancia había sido presentada por la bancada parlamentaria de Perú Libre y suscrita por otras bancadas, como Cambio Democrático, Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial y así también Acción Popular y algunos no agrupados. Se requería de 48 votos a favor para que se admita esta moción de vacancia y posteriormente, si en caso se aprobaba, iba a ser enviado este documento al despacho presidencial. Sin embargo, como bien hemos escuchado, se ha rechazado esta moción de vacancia, que se presentó, por cierto, el día sábado luego de que se realizara este allanamiento en la vivienda de la mandataria y también en Palacio de Gobierno, que tuvo por finalidad incautar las lujosas joyas que la presidenta de la República se había negado a exhibir voluntariamente en dos citas anteriores que le habría programado el Ministerio Público. Entonces, esa es la información que traemos desde el Parlamento Nacional. Se ha rechazado la moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso Rolex. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias, Jacqueline Arce, por la información desde el Congreso de la República. Te lo contamos primero aquí en RPP. De esta manera, entonces, el Congreso rechaza la admisión de la moción de vacancia presidencial. En pocas palabras, ni siquiera ha podido debatirse esta moción de vacancia porque no fue admitida por el Pleno del Congreso de la República. Moción de vacancia que había sido presentada el pasado lunes 1 de abril por el caso Rolex. Volvemos con más aquí en Ensenio.